Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así, así Atención, atención, próxima a despegar El vuelo 502, destino a Son San Juan Atención, por favor, diríjanse a puerta 3 Allí les conducirán a bordo de un carabé Volando, volando a Mallorca voy, a Mallorca voy Volando, volando a Mallorca voy con mi canción Y de nuevo escuchamos a la azafata que nos dice Dejen ya de fumar, ajusten el cinturón Que vamos a aterrizar, el vuelo 502 Gracias por su atención, en nombre del capitán Que ustedes lo pasen bien, en Mallorca junto al mar Cantando, cantando, cantando En Mallorca estoy, en Mallorca estoy Cantando, cantando Y Mallorca cantará esta canción ¡Gracias por su atención! Gracias por ver el video.